Fireball Fireball Juan, aquí vamos a definir tenis, pantalón y camisa porque no me han enseñado los bloggers a mí esta es moda, para llamar la atención no hagas daño, esto parece Power Rangers o sea, ¿cómo te vas a poner esto? ¿en qué mundo? Bimbo, ¿has aprendido algo? sí, ustedes no me han dicho que los colores habíamos dicho negro porque es el color que adelgaza la forma y horma del pie mira ese, mira tiene estampado para mí, para uno de dos pero eso parece Sharpie quítate vos tiene diez de estas, ¿te? ocho gracias muy bien Juan, ¿estos eran? no, Bimbo, hay que darse no, hay no tonto ¿esto? no ya digo porque estás triste, ¿qué te pasa? porque ustedes no confían en mí este, puedo ocupa tu ayuda, mira vení Juan, vení te voy a ayudar no, yo me voy a ir me voy a ir me voy a ir me voy a ir vamos a traerlo, vamos a traerlo de vuelta FIREBALL! FIREBALL! BIMBO! ya! ya! Cierren los ojos Tápenselos Tengo miedo Tengo miedo En serio ¿Aprendiste algo? ¿No hiciste perder nuestro tiempo? ¿Qué es esto? Es la moda nueva Es como el rap Te va Te va ya de acá Todo se acabó Adiós Ya Pero, pero si ¿Qué? ¿Pero qué? Mira lo que hace es mi forma tiene este outfit Nada Ustedes no entienden mis fachos No, no, no Es más, voy a hacer otro bloguero y les voy a hacer la competencia ¿Oyeron? Me voy a enseñar como vestirse Fuera Adiós 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 Adiós